El Senado también aprobó un sistema especial para que las víctimas de la violencia y líderes sociales tengan representación en la Cámara de Representantes. Serán 16 cupos. Los habitantes de 167 municipios de Colombia, ubicados en 16 zonas donde históricamente hubo más afectación por el conflicto armado, podrán ahora ampliar su representación en el Congreso de la República. Yo creo que es un logro muy importante para la democracia, para las personas que han sido víctimas del conflicto, para los que están en las zonas más apartadas del país y difícilmente acceden a postular su nombre a los espacios que hoy tiene el Congreso de la República como Senado y Cámara. El informe de conciliación del acto legislativo que viene en curso se aprobó con la mayoría que exige la Constitución y la ley quinta que es calificada. Este es el salón elíptico del Congreso de la República donde hoy sesiona la Cámara de Representantes con 166 sillas. A partir del próximo 20 de julio del 2018 serán 182 representantes con las nuevas 16 curules para la paz. A estas 16 nuevas curules no podrán acceder candidatos de los partidos políticos tradicionales ni los militantes de las FARC. Serán los líderes sociales de las zonas los que podrán ser elegidos para llegar al Congreso. Las víctimas, las mujeres, los campesinos, los afros, los indígenas, las organizaciones sociales en las zonas más lastimadas por el conflicto están excluidos. No pueden participar ni las FARC, ni los que fueron desmovilizados de las FARC, ni los paramilitares, ni los partidos políticos, solamente las organizaciones sociales y de víctimas. Según lo aprobado en estas zonas transitorias, habitantes de municipios como San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Bojayá, en el Chocó y Saravena, en Arauca, donde el conflicto armado se vivió con mayor intensidad, podrán escoger dos representantes a la Cámara. Tendría que ser tres papeletas, una para Senado y dos para Cámara, la una por circunstancia especial y la otra por circunstancia ordinaria. Así quedó y obviamente que se tendrá que hacer la pedagogía en sectores que están tan apartados y cuya queja también es que no existen las suficientes instrucciones de sufragantes en esas zonas, especialmente porque son zonas apartadas. Estas 16 zonas transitorias para la paz tendrán una vigencia de ocho años, es decir, para las elecciones al Congreso del 2018 y del 2022.